Podía darle la oportunidad de salir de inicio, no lo hace. Bueno, hay cuestiones sobre que Pochettino, es verdad que en el Chelsea, cada vez más importante en este equipo, por supuesto un impacto brutal. Se especulaba, como decíamos, que podía dar la oportunidad a Múdric. En otra y Alexander Issa que arriba. Sí, lo que tú comentabas, yo creo que Anthony Gordon, bueno no creo, evidentemente por números y por… Y de malo gusto intentando profundizar la pelota que ha terminado llegando a los dominios del Newcastle, el golpeo va a terminar en gol, va a terminar en gol. ¿De quién? Del muchacho que hace todo en el Chelsea, de Cole Palmer. Le llegó la pelota, no se lo pensó, golpea con la derecha, felicitante a Nico Jackson, no sé si no habrá… No, eso es muy definitorio de lo que pasa. Qué buena pelota, qué buena pelota, aparece en el espacio el Newcastle, el golpeo, qué golazo acaba de clavar, qué golazo acaba de clavar. De tipo con clase, en el control, cómo se perfila y cómo la mete a la red, con un pase precioso. La va a sacar de en medio Trevor Shalová, como puede, baja con Palmer, qué sentido le da Palmer, atención que es un dos contra uno. Ahí va Nico Jackson, Nico Jackson en el control, no está bien, pero ahí está Nico Jackson, al tran tran como en el Mousse, anota pero no vale. Eso quiere decir que había fuera de juego de Nico Jackson en el origen de la acción. Ahora sí que es el monólogo más continuado del Chelsea en el partido. Pelota, atención a Palmer, se perfila a Palmer, cool, cool, cool el asesino Palmer. Todo lo que pasa en el Chelsea pasa alrededor de Palmer, que nunca pasa frío. Tienen el segundo palo a Palmer, aparece Mudrik muy cerca, es Gallagher el que va a recibir, Mudrik que llega, le quita la pelota a Mijailo, 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 Mijailo… ¡Mijailo, Mijailo, que llegaba con el carrito desde atrás! ¡Que saca un caño! ¡Que saca un regate! No es mala, eh. Un Fast and Furious de nuevo con Mourinho, cuidado de esa pelota, esa acción del Newcastle, el golpeo… ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Murphy! Que además le dice a alguien en la grada, esto es para ti. No sé si va a valer. Quizá por las faltas, echan la pelota atrás. Todavía tiene una opción el Newcastle. Bola dentro del área, malo gusto no llega. Ese remate se queda en nada. Ahora sí que se acabará. Esta puede haber sido la última. John Brooks acaba de decidir que sí. Ahí está Cole Palmer con gesto y cara de póker. Gracias por ver el video.